Antes de comenzar, no olvides dejar tu terrible like y de hacerle caso a la roca. Esta historia empieza con una voz en off, hablándonos de los legendarios huevos de Cleopatra. Ok, eso suena mal, pero me refiero a estas hermosas estatuillas llenas de pedrería y oro y todo eso. A lo largo de la historia, dos de estos huevos han sido encontrados. El primer huevo descansa tranquilamente en un museo en Roma, mientras que el segundo huevo ha sido vendido y subastado muchas veces y ahora está bajo el poder de un traficante de armas. El tercer huevo, sin embargo, jamás ha sido visto. Para dar con él, se necesitaría el más intrépido arqueólogo, o quizás, un ladrón. Ahora nos transportamos a Roma y conocemos al agente especial John Hartley del FBI, aunque igual le llamaremos la roca. Nuestro héroe ha venido hasta este museo en cooperación con un agente del Interpol, pues cree firmemente que el día de hoy, el ladrón más buscado del mundo intentará robar el primer huevo. Y supuestamente es un experto en perfiles de mentes criminales, por lo que todos le creen, menos el director del museo, quien dice que esas son huevadas y que no pasa nada, pero a la hora de examinar el supuesto primer huevo, nos damos cuenta de que este es falso. ¿Qué? Sí, alguien ya robó el famoso primer huevo. ¡Me muero! El director ordena que sellen las salidas, y entre la multitud se revela el infame ladrón. Deadpool. Ahora la roca lo persigue a través del museo, en unas tomas de acción muy épicas y con mucho parkour, y ahora Deadpool se enfrenta a varios guardias. Y a todos los deja como niños de teta, pero como es canadiense y un tipazo, solo los incapacita, mas no los mata. ¡Qué agradable sujeto! Y cuando se ve acorralado, Deadpool hace lo que siempre hace y se pone a hablar y hablar y hablar, y ahora intenta salir corriendo. Pero la roca se lanza contra él y ambos salen volando por una ventana y ¡guau! Definitivamente es una película de la roca. Como sea, Deadpool se tira por un ducto de basura que le sirve como tobogán, y luego se roba una moto y escapa. Por lo que la roca se sube a un lujoso autodeportivo y lo enciende, y ahora se viene una épica persecución en a lo rápidos y furiosos... Oh, bueno, parece que Deadpool por ahora se nos ha escapado. ¡Mierda! Unos días después, el ladronzuelo llega a una hermosa casita de verano en Bali, y se pone cómodo y examina su premio y se sirve un traguito, pero parece que la roca lo había estado esperando, y no vino solo. También trajo a todo un equipo de operaciones especiales, Stars. ¡Buen intento, paposo! Tras ser arrestado, la roca le cuenta a Deadpool que la ladrona más buscada del mundo, llamada Alphil, lo ayudó a encontrarlo. Y como esta chica es tan misteriosa y hábil, ahora Deadpool ya no es el primero, sino el segundo ladrón más buscado del mundo. Bueno, la seña del Interpol le dice a la roca que mejor él se lleve el primer huevo, pues como Deadpool tiene historial de escaparse, mejor no se arriesgan. Y nuestro calvo héroe pone el huevo en un camión, pero un agente algo sospechosa aprovecha su descuido para volver a abrir la puerta, y cambiar el huevo por uno falso. Y cuando los buenos se marchan, vemos que esta mujer no era un agente, sino la famosa Alphil, la mejor ladrona del mundo. Al día siguiente, el agente especial Don Calvo se tomaba un traguito bien a gusto, cuando su amiga del Interpol llega muy contrariada, y le dice que el huevo que les dio era falso. La roca explica que eso no puede ser y que él no tuvo nada que ver con el cambiazo, pero la seña ya no confía en él, pues también lo investigó un poco y ni el FBI ni ninguna agencia del mundo tiene datos suyos. Además, alguien depositó 8 millones a una cuenta en su nombre en un banco suizo, y la roca repite y repite que es inocente, pero con toda esta evidencia incriminatoria, la seña del Interpol hace que lo arresten. Nuestro héroe es enviado a una prisión de máxima seguridad en la helada Rusia, y es puesto tras las rejas, y adivinen quién es su nuevo compañero de Zelda. Sí, el buen Deadpool. Este ladrón le cuenta a su roommate que iba a robar el primer huevo para un mafioso egipcio. De hecho, pensaba robar los tres, pues solo así se ganaría la exorbitante recompensa de 300 millones de dólares. ¡Me muero! Y luego de Roma se habría ido a robar el segundo huevo de un traficante de armas, pero gracias al calvo ahora está aquí, preso. Como sea, ambos están de acuerdo de que todo esto fue parte del plan de Alfield para eliminar a la competencia y a sus perseguidores del FBI al mismo tiempo, y poder conseguir los tres huevos y así quedarse con los 300 millones de dólares. ¡Esta mierda! Y ahora llegan los guardias y les dicen que el capitán de la prisión quiere hablar con ellos, y los llevan hasta su oficina y resulta que el capitán es nada menos que la mismísima Alfield. ¡Wow! ¡Qué guapa la chiqui! La ladrona maravilla le dice a Deadpool que quiere ofrecerle chamba. Ella ya tiene el primer huevo y sabe dónde está el segundo, pero como todo el mundo, desconoce la ubicación del tercero. Y el ladrón canadiense parece que sí sabe dónde está, por lo que lo invita a unírsele, y le dice que cuando cobre la recompensa de los 300 millones, le dará 30, o sea, el 10%. Oye, no está mal, yo aceptaría. Pero Deadpool le dice en él, y la chiqui dice, ¡Ah, pues jodan, se tengan buen día! Y se marcha. La roca le dice a Deadpool que trabajen juntos para escapar de esta prisión, y que lo ayude a arrestar Alfield, pues cuando eso pase, nuestro carismático ladrón canadiense volverá a ser el número uno. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Además, una noche se ponen a conversar de la vida, y Deadpool le cuenta a nuestro héroe que se volvió ladrón porque su padre era un policía, y un pésimo padre, y todo el drama de un chico con falta de atención. Muy triste. Pero bueno, es innegable que estos dos se están volviendo muy buenos amigos. De hecho, mejores amigos por siempre. ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos por siempre! Y con un poquito de ingenio, Deadpool mezcla jabón de glicerina y limpiador, e improvisa una bomba y ¡Wow! Dije que no mataba, pero esa explosión definitivamente tuvo que matar a alguien, o al menos dejarlo desfigurado de por vida. Y se desata un motín en la prisión, y miren qué bien pelean estos bros, simplemente épicos combos. Ahora tumban un montón de piedras al estilo Jenga, y salen bien pegaditos a los muros estilo Assassin's Creed, y Deadpool casi se cae, pero la roca lo salva. ¡Qué agradable sujeto! La roca noquea a un guardia, y toma su arma y se queda ahí cubriendo a Deadpool, para que él pueda subirse a un helicóptero cercano, y pueda prenderlo y escapen. Y el ladrón ya tiene todo listo, y enciende la nave, pero los guardias rusos sacan un lanzamisiles, y le apuntan a la roca, y ¡Oh no! Un disparo de eso definitivamente es algo a lo que no se sobrevive. Solo miren esa explosión. ¡Adiós, la roca! ¡Oh! Sobrevivió. Ok, tiene sentido, es la roca. Bueno, nuestro calvo salta al helicóptero, y ahora están listos para... ¡Oh no! El lanzamisiles otra vez, allí viene el inevitable fin para... ¡Qué carajos! Abrieron una puerta... Ok, ¿Saben qué? No voy a quejarme, es una película de la roca. Como sea, los nuevos mejores amigos se dirigen a la enorme mansión del traficante de armas en Valencia, y usando uno que otro truco estilo misión imposible, logran burlar sus complejos sistemas de seguridad. Y están a punto de entrar a la bóveda, pero la señora del Interpol llega y le exige a la roca que, si es inocente como dice, arreste a su amigo Deadpool. Y parece que el calvito se dará la presión, pero no. Él no abandonará a su compañero de crimen, pues lo necesita para limpiar su nombre. Y aparte son amigos. Mejores amigos por siempre. Y ahora los dos por fin están solitos con el valiosísimo segundo huevo de Cleopatra. ¡Ay no mames! ¡Otra vez la ladrona maravilla! ¡The bitch! Como sea, aquí viene una épica pelea por el segundo huevo, y todo es muy intenso y muy bien coreografiado, y la roca y el Phil exhiben su destreza con el taijutsu. Mientras que Deadpool no tanto. La chiqui logra esposar e incapacitar a los pibes, y justo después llega el traficante de armas con sus hombres. Y nos enteramos de que, de nuevo, la ladrona maravilla le extendió una trampa. Ella le advirtió al Barbas que vendrían por el segundo huevo. ¡The bitch! Ahora los muchachos son noqueados. En una plaza de toros, o mejor dicho, bajo la misma, los nuevos mejores amigos recobran la conciencia. El malvado traficante de armas les dice que los matará, y ahí llega el Phil con una deliciosa champaña para celebrar junto a su socio. Pues este man le dará el segundo huevo, y cuando la chiqui venda a los tres al mafioso egipcio y reciba su dinero, el Barbas obtendrá una parte, y todos felices. ¡Más graciados! Ahora solo falta que Deadpool les diga dónde encontrar el tercer huevo. Pero claro, este man se resiste y dice que no hablará, por lo que la ladrona maravilla decide que, para que hable, debe lastimar a la roca, pues todos saben que ahora estos dos son buenos amigos. Y la chiqui toma unos ganchos de estos, y le electrocuta las tetillas al calvo, pero como Deadpool sigue sin hablar, ahora le fríe las nueces. ¡Diablos, señorita! Y como aún no coopera, el traficante dice que deben usar métodos más tradicionales, y empieza a ahorcar al calvo. ¡No! ¡No! Y aunque no quiere hablar, Deadpool no puede ignorar el sufrimiento de la roca, pues él es su mejor amigo por siempre. Y el ladrón habla, y le cuenta a los villanos que el tercer huevo nunca abandonó Egipto, y que está escondido en una de las grandes pirámides. Y al fin abre el champán para celebrar, y brinda muy a gusto con el traficante, pero parece que algo anda mal y... ¡Epa! ¡La chiqui lo envenenó! ¡Era, bitch! Y ahora que mató a su socio y no tiene que compartir los millones, al fin toma el huevo y se va rumbo a la pirámide, y deja a los pibardos bien confundidos y frustrados. ¡Era, chiqui, bitch! Pero, tranqui, pues parece que el traficante aún no se muere, aunque está todo agonizante y les pega un par de tiros con su pistola. Pero en vez de darles, libera a la roca, y este lo noquea. El calvo se libera y se marcha, y no piensa ayudar a Deadpool porque este permitió que la ladrona maravilla le electrocute las bolas. Y la verdad, como que le doy la razón en esto. Pero Deadpool le dice que mintió, y que el tercer huevo no está en la pirámide. Así que, para poder arrestar a la ladrona maravilla y limpiar su nombre, el calvo necesita el tercer huevo, y por extensión, necesita a Deadpool. ¡Ah, carajo! Y ahora salen por una escotilla, pero notan que están en medio de la plaza de toros, y frente a ellos, un enorme taurino. E intentan regresar, pero ¡Mierda, el traficante sigue vivo! ¿Qué coño desayuna este tipo? Bueno, Deadpool le dice al calvo que no corra, pues los toros tienen pésima detección de movimiento en su vista. Aunque se equivocó, pues estos eran los T-Rex de Jurassic Park. Y es muy tarde, y la roca no se mueve, y... ¡Asjole! Como sea, los amigos corren y corren y logran escapar a tiempo del ring, y son saludados por todos como toreros profesionales. Por cierto, cuando entrevisté a Deadpool, le presenté una versión alternativa de esta escena, de forma muy divertida, y conversamos felices de la vida. Si quieres ver la entrevista, tienes el link en la descripción. Bueno, los amigos ahora viajan en tren, y aunque discuten un buen rato porque Deadpool es un imbécil, siguen haciéndose cada vez mejores amigos, y la roca le cuenta cosas muy personales, y que su papá también era un imbécil, y que se volvió policía porque su viejo era un famoso estafador. Ironías de la vida. Como sea, los amigos viajan hasta la Amazonía Argentina, donde yace el olvidado búnker de un alto oficial nazi. Dentro, los pibardos por fin dan con el mítico y elusivo tercer huevo de Cleopatra. ¿Qué cosa tan preci... Pero de nuevo llega la ladrona maravilla y les agradece por traerles el tercer huevo. Sin embargo, también llega Doña Interpol con todo un equipo, por lo que los mejores amigos se ven forzados a unir fuerzas con alfil, y se suben a un antiguo vehículo nazi y protagonizan una épica persecución por las minas que conectan el búnker con el exterior. Y hay muchos disparos y peleas imposibles en pleno movimiento de los autos y explosiones, y ¡guau! ¿Esta peli es parte del universo de Rápidos y Furiosos? Como sea, los ladrones y el calvo salen volando por una cascada y caen en cámara lenta de forma muy cinemática en un hermoso río. Deadpool logra asegurar el tercer huevo y sale a duras penas, y se está yendo muy feliz con su botín cuando cae en cuenta de que su buen amigo la roca nunca salió del agua. Y de nuevo empieza su dilema moral y realmente quisiera olvidarse del calvo, pero ya no puede hacerlo, pues ahora es su mejor amigo por siempre. Pero tranquilos, pues el calvito mamadísimo está a salvo, y se sorprende al ver que su colega escogió buscarlo antes que quedarse con el huevo. Y Deadpool dice que no, que no es así, pero sabemos que realmente tiene su corazoncito. Y por ahí está rendida la ladrona maravilla y ya no tiene más trucos bajo la manga, y la roca y Deadpool sonríen, pues el calvo por fin podrá limpiar su nombre una vez que la haya arrestado. Y el ladrón canadiense se regocija, pues encontró en esta aventura a un mejor amigo por siempre. ¡Epa! ¿Qué está pasando? Pues este es el gran plot twist de la peli. Desde el inicio, todo este tiempo, la roca y el Phil habían estado trabajando juntos. De hecho, son pareja. Y toda esta serie de eventos y sucesos fortuitos habían sido parte de un complejo engaño para que el calvo se ganase la confianza de Deadpool. Y así, este lo guiará hasta el tercer huevo. Y lo que más me parte el corazón en este momento es la cara de tristeza y desengaño que tiene el buen Deadpool. Como sea, los tórtolos se marchan a entregarle los huevos al comprador y dejan al muchacho atado a un árbol, en medio de la nada. ¡Hijos de puta! ¡No es justo! En el Cairo, Egipto, se celebra una ocasión especial. El mafioso egipcio, como regalo de bodas a su amada hija, le presenta los tres invaluables huevos de Cleopatra. Y la chica está muy emocionada y no lo puede creer, pero luego ve a Ed Sheeran tocando como músico sorpresa y se olvida de estas joyas. Y bueno, ¿quién puede culparla? Ed es un gran músico y me da muy buenas vibras. ¡Qué agradable sujeto! Como sea, llega el Interpol liderada por la seño Interpol y arrestan a la novia y al padre mafioso y se llevan los huevos de Cleopatra y también arrestan a Ed Sheeran. ¡No! Y los tórtolos se quedaron con los 300 millones de su paga y aparte vendieron al mafioso porque... Ah, ¿les causa gracia supongo? Como sea, seis meses después, en Cerdeña, Italia, la Roca y la Ladrona Maravilla disfrutan de un lujoso yate en estas sensuales tomas. Y lo están pasando muy bien hasta que aparece el buen Deadpool. Él les dice que no se preocupen y que los perdona por haberlo engañado y traicionado, pero antes hizo un poco de justicia por mano propia. Resulta que este hábil ladrón rastró sus cuentas en paraísos fiscales y se las mandó a la seño Interpol, quien rápidamente las congeló y ahora el calvo y su novia no tienen plata. Creo que el estafador resultó estafado. Ahora Deadpool les ofrece un nuevo trabajo, el cual paga el doble, pero está mucho más difícil. Y para poder llevarlo a cabo se necesitan tres personas. La Roca le dice que se jode que no trabajarán con él, pero la chiqui le dice que mejor lo hagan, pues necesitan el dinero y aunque él no quiera admitirlo, trabaja muy bien con Deadpool. Y tienen una química innegable y de alguna forma son mejores amigos por siempre. ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos por siempre! La seño del Interpol pone una alerta roja sobre estos tres personajes, lo cual significa que ahora son de los más buscados del mundo. Y la peli llega a su fin mostrándonos cuál es el blanco de este nuevo equipo de ladrones. El Museo Louvre en París. ¡Como sea! ¡Fin! Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias!